¡No, compañeras! ¡No! Una acción conlleva otra. Y este es el resultado legal de la paralización de las damas de blanco. La solicitud que presentó la Secretaría de Salud ha sido admitida. Las enfermeras auxiliares exigen un aumento al bono colateral. Sin embargo, las finanzas del Estado son claras. Las demandas de ellas en la inicia de la presentación no pueden ser atendidas. Eran arriba de 484 millones de lempiras. Son cerca de 7.000 enfermeras auxiliares a nivel nacional. Hace 14 días solo atienden las áreas críticas. Hay que aclarar algo. Este gremio recibió solo el año pasado más de un 13% de incremento. Recibió 1.100 lempiras más que los demás empleados de salud. Al conocer la posición del gobierno, así se expresaron las enfermeras. Este monto está sujeto a cambio. Siempre y cuando llamen a la Junta Directiva Central, dialoguen. Pero si no retornan a sus lugares de trabajo, las acciones vendrán. No quieren apegarse de que existe un decreto de emergencia. Entonces, el Salud Pública está facultado para solicitar la aplicación de la ley en ese sentido. Tiene dobles. Por un lado, lo que es la inasistencia de ellas en la labor. Y por otro lado, un decreto de emergencia sobre el mismo tema. Entonces, me parece que ellas no se han dado cuenta. No se han percatado de que tienen dificultades desde el punto de vista legal en ese paro. Los más afectados con las paralizaciones son los pacientes. Porque se dice que yo traje una ayer, todo el día y no la han podido ingresar. Está bien complicada. ¿Y de dónde viene usted? De Choluteca. Mientras la situación persiste, el vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce, respaldó la huelga de las enfermeras auxiliares y aseguró que la solución al conflicto no se da por una situación política.